Por ti he sabido más de vida Por ti el desierto en el que vivía ahora es bosque Por ti solo viajo dulcemente entre mi mente Una estrella brilla más, una nube dice más Y la historia de mi vida ha cambiado Por ti se hizo especial el mundo De ti vino la fuerza para cruzar el muro A ti, a mi dulce tentación de amor y vida Un milagro no es más ya, el silencio se fugó Y es más claro el camino de los días Por ti los desvelos son más largos Por pensar en ti Les juro cosas que me tienen cautivado A ti, de tu esmero por vivir al pie del día Que tú seas la ciudad Y en paseos contemplar Perfecciones y museos de maravillas Perfecciones y museos de maravillas Por ti vino ese fuego que encendió mi alma Y vi que la tenías ya en tus manos Sin fin, las cosas tan hermosas que me llegan de tu vida Si algo nos ocurre, amarte es todo mi fin Porque el atardecer y el amanecer No son más bellos si no pienso en ti Sin fin, las cosas tan hermosas que me llegan de tu vida